Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos una vez más a otro programa de Anutricional TV. Estoy muy contenta de recibirlos aquí en mi consultorio. Soy Mariana García Sarkis, nutrióloga y health coach. Y bueno, pues ya cerramos esta semana, ya el día de hoy, pues que es viernes. Vamos a terminar con esta serie de programas que hice a partir del lunes para justamente festejar el día del niño, que fue el domingo. Y sobre todo para hablar sobre la alimentación infantil, cómo ayudar a que nuestros niños se vuelvan clean, se vuelvan limpios. Y eso quiere decir que estén comiendo de una forma más saludable, evitando alimentos procesados, evitando todo aquello que por tener colores, sabores y tantas cosas, ellos caen y nosotros, bueno, pues en ocasiones también. Y desgraciadamente no son cosas que les estén nutriendo, simplemente les gusta y el sabor está rico y pues les llenan ahí ese huequito, pero no necesariamente con eso quiere decir que ya cumplimos y nosotros como papás, ¿no? Ya cumplimos con esta alimentación que ellos requieren. Así es que, pues el día de hoy vamos a cerrar con una sesión de Pregúntale a Mariana con este programa. Como ustedes saben, bueno, pues no me da la vida de poder contestar todas, todas, todas las preguntas, me encantaría, pero lo que hacemos es que yo voy checándolas aquí, en la pantalla que me están saliendo, voy, digamos, sacándolas que creo que más de ustedes les puede servir y de esa forma, pues creo que todos nos funciona, ¿no? Entonces vamos a estar contestando durante unos 20 minutitos más o menos. Si les interesa, pues quédense, si no les interesa, no pasa nada, pero créanme que es muy bueno estar checando esto porque pueden ser dudas que ustedes mismos tengan. Me preguntan aquí dónde pueden ver los programas anteriores, aquí mismo en mi perfil Anutricional MGS, en el área de videos, están todos mis programas que he hecho ya, pues prácticamente desde principio de este año, ¿no? Los programas de Anutricional TV, o en un momento dado, si les gusta YouTube, me pueden encontrar en mi canal Anutricional TV, ahí es donde también estoy, digamos, que llevando una repetición de estos programas, están un poquito más editados, con musiquita y todo esto, y creo que les pueden servir mucho. Entonces, bueno, pues gracias a todos, vamos a comenzar, y también si creen que a sus amigos, familiares, otras mamás, otros papás, les pueda servir esta información, hagan clic donde dice compartir, y de esa forma a mí me ayudan mucho también, obviamente, regálenme likes, y suscríbanse a esta página, ya cada día está creciendo la familia Clean, ya somos más de un millón trescientos mil, no saben qué gusto. Ah, y antes de que pasemos a las preguntas, les quiero platicar, el lunes es el evento de Mother's Day en la Ciudad de México, Westin Santa Fe, ya les he estado platicando mucho al respecto, y ahí va a ser la primer presentación que voy a tener de mis libros. Parece que hoy los voy a recibir, hoy seguro van a tener una foto de mí con estos libros, esperemos que sí, y apenas están empezando a entrar a librerías, no les puedo decir en cuáles ya están ahorita, porque todo esto lleva un proceso, me encantaría que fuera rapidito y ya en todos lados estuviera, pero apenas, son dos libros, Aprende a Comer Clean de Manera Balanceada, y Nutrijugos y Nutrismoothies Clean, son dos libros que van a poder encontrar en librerías en México. Para poderlos comprar en otras partes del mundo, todavía no se puede, yo espero que en mi tiendita virtual vayamos a poder tenerlos, pero esto también yo les voy a ir diciendo, pero donde ya los van a encontrar, ya llegar, comprar y pagar, y bueno, yo voy a estar ahí con mucho gusto, si quieren una firmita por ahí, va a ser en este evento, Mother's Day, 8 de mayo, Westin Santa Fe, va a ser un día completo, 8 y media a 5 de la tarde, donde van a haber muchas, muchas pláticas, que ustedes pueden checar, va a haber muchos ponentes, y bueno, yo voy a dar una plática, que se llama, Los Nutrijugos, nuestra arma secreta, y voy a ir acompañando a los extractores Hurom, entonces bueno, pues ojalá que los veáis, los libros los voy a vender justamente en el stand de Hurom, para que vayan, ahí los pueden comprar, ahí me van a encontrar, y pues me va a dar mucho gusto verlos, ¿dónde van a poder encontrarlos después? Pues poquito a poco van a ir estando en diferentes lados, y yo les voy a estar avisando, ¿sale? Bueno, ahora sí, vamos a las preguntas, porque ayer ya no les dije todo esto que les quería decir, terminé el video y dije, ay, mañana que no se me olvide, ahora sí, ¿a partir de qué edad se les puede dar Nutrijugos a los niños? Lo ideal es que a partir del año les puedes dar, solamente acuérdense de diluirlo, le pueden poner un poquito de agua, y darles no más de media taza, después de los dos años, más o menos ya le pueden dar tal cual, y ir aumentando la cantidad, a mis hijos, por ejemplo, yo tengo un hijo de 13, un hijo de 11, y un hijo de 9, a ellos ya les doy casi taza y media diario, o dos tazas, ¿no? Depende cuánto nos salga, pero para niños muy chiquitos, una porción pequeñita, les puedes poner a ellos una fruta igual por persona, y nada más diluirlo con un poquito de agua, y poquito a poco irles aumentando, ¿ok? A ver, acuérdense que son dudas con respecto a niños, porfa, porque estamos cerrando justamente esta semana de niños clean, ¿sale? Los libros para, perdón, aquí me pregunta Pau, los libros los pueden comprar en las librerías de Rodrigo Porrúa, no Porrúa como tal, sino la editorial se llama Rodrigo Porrúa, y creo que hay como 5 en la Ciudad de México, ahí ya están, ahí ya los pueden comprar, y me va a encantar que suban una foto por Instagram y me etiqueten a Nutricional para que las pueda ver cuando ya vayan comprando sus libros, háganme ese gran favor, etiquétenme en Instagram, me encuentran como a Nutricional para que yo vaya viendo, ¿sale? Ok, un reto para niños, claro, el reto para niños viene en septiembre, para que estén al pendiente, y solamente voy a tener uno al año, igualmente como hice el de Clean Moms, o el de adolescentes, el de Clean Teens, el de Clean Kids, se va a hacer en septiembre, y solamente va a ser uno al año, para que estén al pendiente y entren, ¿cómo le puedo dar avena a mi hija de 2 años? ¿se la puedes hacer fría como viene en la receta que tengo en mi canal de YouTube, a Nutricional TV? Mi niña de 2 años toma NutriSmoothies de los míos, pero a ver que pues aquí a veces tienen maca o proteína en polvo, prefiero que a ella no se lo des, mejor no se lo demos a los niños, ¿sale? ¿a un niño deportista cuántos carbos? Esto depende mucho, Sofía, esto depende mucho, pero lo ideal es que a los niños les estemos dando 2 carbos por comida, 2 carbos, ¿ok? Y de preferencia que sean por lo menos, como van a ser 10, porque son 5 comidas, denles aproximadamente unas 4 frutas, y 6 cereales integrales limpios, no les estén dando arroz blanco, pan de caja, tortilla de harina, esos no, ¿ok? Mi hijo de 2 años, mi hijo tiene 2 años, batalla mucho para que coma sus 5 comidas, ¿aún te pide biberón? Bueno, pues en este caso tendrías que checarlo con su pediatra, pero si es importante que ya se lo empieces a quitar, porque si no, no va a entrar ya en el proceso que él debe para su edad, ¿ok? ¿Puedo darle proteína a un adolescente? Sí, no hay ningún problema, Beatriz, sí se lo podemos dar la proteína a un adolescente, sí, de hecho, inclusive a los niños sí se les puede dar la proteína, lo que no son los superfoods, hay algunos que no, no hay, no hay una recomendación para niños, entonces mejor no, ¿no? Y no de todos, por ejemplo, las semillas de hemp, sí se lo pueden dar a los niños, los goji también, los que yo diría que no serían en este caso espirulina, maca, moringa, todos esos ahorita no para niños, ¿ok? Soy un niño, me llamo Johnny y tengo 52 años, hola Johnny, ¿qué jugo me recomiendas? pues puedes encontrar muchas, muchas recetas de jugos aquí en mi página, en mi canal de YouTube y pronto en mis libros, así es que estén al pendiente porque estoy subiendo muchas recetas, empecé a comer clean, pero te duele la cabeza, sí, tienes que aumentar a lo mejor un poquito más de fruta, acuérdense que las dudas son para niños, porfa, déjenme dudas para niños para continuar con esta serie, ¿cómo le puedo hacer para que mi hija le guste la comida? Mira, bueno, pues justamente de esto hemos estado hablando toda esta semana, este, te, te sugiero que veas sobre todo el programa de ayer y de antier, chécalos porque ahí vienen muchas ideas, ¿ok? me voy a ir hasta abajo, tu nena está panzoncita y muy grande para su edad, apenas tiene 8 años y mide 1.40, tienes que revisar, Calani, cuántos carbohidratos le estás dando, cuida la cantidad, no le den más de 2 por comida, tiene que estar haciendo actividad física, ¿ok? y de esa forma ir checando que no se nos estén viendo muchos carbohidratos procesados, ojo, quitarse la Nutella también Fabi, no, 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 acuérdense que la Nutella es adictiva y más para los niños, así es que sí cuiden esto, también en el programa de antier me parece que hablamos de la Nutella, ¿ok? para comer verduras, aquí me preguntan, nutrijugos, es nuestra arma secreta justamente, y además les podemos añadir por ahí verduritas crudas con limoncito, empezar por ahí, y si acaso irles metiendo alguna crema en alguna sopita, ¿no? pero es poquito a poco, chequen todos estos videos porque créanme que les va a servir, ¿qué cantidad debe comer una niña de 2 años de carbohidrato, proteína y grasa? ojo, niños de todas las edades, lo ideal es que coman lo que cabe en su propia palma de la mano con todo y dedos de proteína, de carne, pollo, pescado, un huevo está perfecto, ya para adolescentes de 15 en adelante podrían comer 2 huevos por comida, ¿cuánto de carbohidratos les sugiero yo? si son muy chiquitos está bien si se comen 1 por comida, si son ya a lo mejor a partir de los 10 años se pueden llegar a comer 2 por comida sin problema, ¿ok? eso sí está bien, si los niñitos los ven muy gorditos, acuérdense que los niños no los podemos poner a dieta, ¿no? ¿por qué? porque ellos están ahorita en pleno crecimiento, pero sí podemos cuidar lo que están comiendo, y esto va a ser justamente evitar alimentos que sabemos de antemano que son altísimos en harinas refinadas o blancas que tienen mucha azúcar, bebidas endulzadas, jugos, leches de chocolate, postres, nutella, marinela, todas estas cosas que probablemente les estamos ya dando, si nosotros las quitamos, pues obviamente le vamos a restar muchas calorías extras que no necesitan, entonces solamente al volverlos clean, créanme que van a haber cambios impresionantes, quítenle la cantidad de harinas procesadas que están comiendo, papitas, pan blanco, pan de dulce, cereales de caja, todo eso, todo eso a Dios, ¿ok? eso les puede servir muchísimo, recetas de sopitas, bueno, pues en mi recetario van a venir varias, también, ya posteriormente estoy ideando ya un nuevo libro que se va a llamar justamente Clean Kids, y quiero hacerlo justamente para niños, ¿no? que sea dedicado a esto tal cual, ¿ok? algún jugo que me pueda recomendar para mi niño, sufre mucho de estreñimiento, le puedes dar chía, le puedes dar sin problema, chía para niños está bien, en el agua de limón le pueden poner, y la chía ayuda muchísimo, tiene mucha fibra, linaza también ayuda muchísimo, y que tome suficiente agua, porque a veces ni siquiera los niños toman suficiente agua, ¿ok? entonces si ellos están tomando por lo menos litro y medio a dos litros está perfecto, ¿qué me refiero con ser clean? que muchas veces me preguntan los que son nuevos aquí conmigo, ser clean representa evitar alimentos procesados, alimentos que hayan pasado por las manos del hombre, que se hayan elaborado en una industria, que simplemente no son alimentos, son productos alimenticios, digamos de mentiras, eso es lo que vamos a evitar, si nosotros estamos comiendo frutas, verduras, semillas, cereales integrales, obviamente, grasas saludables, como puede ser aguacate, puede ser coco, aceite de coco, si nosotros estamos comiendo eso, vamos a tener una alimentación súper limpia, baja en calorías, baja en todos estos químicos, de hecho ni siquiera va a haber, y para los niños es maravilloso, que desde ahorita ya estén comiendo así, si no quieren comer nada de carne, pueden comer pollito, pueden comer pescado, yo no soy vegetariano o vegana, yo si les doy a mis hijos un poquito de carne, les doy más pescado, les doy un poquito más de pollo, pero cuido las fuentes de donde vienen, no les doy la carne con toda la grasita, trato de buscar opciones, que sean lo más orgánicas posible, mi libro no es nada más de niños, mi libro es más generalizado, vienen muchos consejos, los dos libros que les pueden servir, vienen en el de Nutrijugos y Nutrismoothies, vienen recetas para niños, eso sí, pero quiero hacer un libro, que esperemos que, bueno, yo les dé algún día de estos ya la noticia, de que ya estén eso, que sea dedicado a niños, porque sé que muchas mamás están preocupadas, no hay tanta información de esto, y sobre todo a niños limpios, pues no lo hay, entonces vamos a dedicarnos, y gracias de verdad, por haber estado aquí conmigo, durante esta semana, que estuvimos hablando de ellos, yo sé que a lo mejor, muchos quisieran saber nada más, de control de peso, pero esto es bien importante, bien bien importante, ¿cómo introducir Nutrismoothies, a los niños chiquitos? híjole, la verdad es que les encantan, yo les puedo decir, que una bebida, que tenga fresas, que tenga plátano, que tenga lechita, de preferencia vegetal, que tenga nueces, almendras y avena, ¿cómo un niño le va a decir, que no les va a saber, una malteada deliciosa, y en los retos, que yo he hecho para niños, les fascinan, entonces, les pueden, se pueden hacer ustedes uno, y regalarles un poquito, que esté frío, con las fresas, y el plátano congelados, y créanme, que va a ser una súper opción, para darles, ya sea de desayuno, o de cena, tu hija, no come casi vegetales, y los Nutrijugos, ¿cómo le han ayudado? y los Nutrijugos, ¿cómo le han ayudado? ay, que bueno Leti, pues me encanta, acuérdense, de agarrarse de los Nutrijugos, son nuestra arma secreta mamás, en el inter, que logramos, que ellos puedan comer, más verduritas, de alguna manera enteras, los Nutrijugos, nos van a sacar, de muchas situaciones, les van a aumentar, las defensas, se van a enfermar menos, están llenos de vitaminas, antioxidantes, fitoquímicos, minerales, son lo máximo, la verdad, ok, las mamás que no tienen mucho tiempo, cenas, pues igualmente puede ser avenita, igualmente puede ser, un pan, con crema de cacahuate, sin azúcar, una granola, o les pueden hacer, en un momento dado también, no sé, una tostada, con aguacate, chequen el video de ayer, les di varias recetas de lunch, que inclusive pueden ser también cenas, ok, entonces chequen el programa de ayer, sale, eviten, eviten embutidos, por favor, eviten, salchichas, jamones, tocinos, todo esto, es carne de mentiras, no es carne como tal, y bueno, si ustedes ya están tratando, de evitar la carne procesada, pues que mejor ya quitarse, de los embutidos, no se los den, créanme, que tiene muchos conservadores, nitritos, nitratos, se han visto que son cancerígenos, entonces, ya no manden de lunch, salchichitas con Maggie, porque es digamos, es basura, no es alimento, de verdad, no es alimento, ok, bueno, pues espero que todo esto les haya servido, muchas gracias, créanme que toda esta información que les estoy compartiendo, creo que es vital para tener niños clean, para sembrar esta semilla, para que de alguna manera la compartan, con todos los que estén a su alrededor, y ellos son los mejores detectives, llévenselos al súper y díganles, a ver, vamos a ver si un alimento es clean o limpio o no lo es, ¿cómo? pues simplemente chequen la información, las etiquetas nutricionales, chequen la información, y si empiezan a leer cosas que no entienden, pues ya de ahí, de entrada, no va a ser clean, si empezamos a leer que tiene el conservador, que sus primeros ingredientes es azúcar, o harina blanca, harina refinada, o que tiene colorantes y saborizantes, no lo van a hacer, hagan ese ejercicio con ellos, ellos van a entenderlo perfecto, y además les pueden decir muchas de las tácticas que les he estado diciendo esta semana, que si ellos comen tal cual eso, es como si le estuvieran dando basura a su cuerpo, porque va a saber muy rico un momentito, pero no les está dejando nada, si nuestro cuerpo es lo más grande que tenemos, solamente vamos a tener uno en toda la vida, entonces ¿por qué le estamos dando alimentos que son de mentiras? ¿no? es muy chistoso, es como una persona que tiene un supercarro, o alguien que, no sé, sus hijos que tienen su videojuego, último modelo, padrísimo, increíble, su consola, y de pronto, pues lejos de cuidarla y limpiarla y todo, ¿no? pues le estamos a lo mejor echando agua encima, no nos importa que caiga la comida encima, pues no, eso nunca lo haríamos porque es algo muy preciado, bueno, entonces ¿por qué es que no podemos hacer lo mismo con nuestro cuerpo? ¿por qué le damos basura? ¿por qué le damos, digamos, productos que de alguna manera no lo van a nutrir? lo único que están haciendo es, pues que le sepa rico un ratito, pero de ahí en fuera, ¿qué va a suceder adentro? ¿no? el proceso una vez que nos lo comemos, ya no lo vemos, ya nos lo comimos y a lo que sigue, y no vemos todos los procesos internos que se están dando a partir de que me comí las papitas, o me comí las donas, o me comí, que me tomé el refresco, entonces ojo, piensen que va más allá, y si ahorita ustedes tienen oportunidad de que sus hijos ya entiendan este concepto de alimentación limpia, que ellos mismos lo empiecen, digamos, ya a llevar a cabo, y que no sea un castigo, porque no es un castigo, al contrario, les estamos dando un regalo, pues que, que mejor, ¿ok? gracias una vez más, ahora sí me despido, que tengan un súper fin de semana, el día lunes no vamos a tener programa, porque voy a estar en este evento de Mother's Day, ojalá muchos de ustedes me acompañen, voy a estar subiendo esos 100 vivos, para que estén al pendiente, ahí les voy a estar enseñando cómo va el evento, un poquito, más o menos de lo que estoy haciendo, de los libros, les voy a enseñar obviamente los libros, y les voy a compartir justamente también, un poquito de la plática que voy a estar dando, así es que los espero en estos en vivos, y ya en el programa, nos veremos probablemente el día martes, ¿ok? Besos para todos, bonito fin, muchas gracias, el evento va a ser en la Ciudad de México, en el Hotel Westin Santa Fe, se llama Mother's Day, toda la información la encuentran en mothersday.mx, y pues ahí los espero, mi plática es a las 3 de la tarde, en la Sala Nestlé, ¿sale? Estén muy bien, gracias a todos, nos vemos muy pronto, y recuerden que ser clean, es ser saludable, y ser feliz, los espero próximamente, que tengan un gran fin de semana, muchas gracias por haber estado conmigo toda esta semana, saludos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!